¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Minecraft Iba a decir que a los dos de no, bienvenidos todos a Minecraft chavales Pues sí, estoy jugando a Minecraft, hace mucho tiempo que no jugaba La verdad que es un juego que la verdad me gusta bastante, me gusta subirlo a mi canal Lo subía anteriormente cuando apenas me veían gente, me veían 5 personas Y de esas 5, 4 era yo Pero bueno chavales, la verdad que Minecraft es un juego que me gusta muchísimo Tenía muchas ganas de subirlo al canal Y hoy voy a subirlo, voy a retomar otra vez, subirlo al canal ya que somos más gente Y como tendréis puesto en el título es un episodio piloto Pero eso sí, no voy a grabar, subo uno y hasta que no lo veáis no voy a grabar el siguiente episodio Así lo voy a hacer, para que vosotros me dediquéis, voy a esto, voy a lo otro Otra cosita, no sé que nombre ponerle a esta serie Y así que vosotros sois los que me vais a ayudar a elegir un nombre de la serie Voy a crear ya un mundo, nuevo mundo, sí por claro Modo supervivencia, pues sí, voy a jugar en modo supervivencia No voy a jugar todavía en el extremo, en el extremo jugaré otro día, otra vez Otra serie, vamos a crear el mundo Y nada, como estaba diciendo chavales Pues eso, tenéis que elegir el nombre de la serie, ¿vale? Porque no sé, vosotros a lo mejor tenéis más imaginación Pues ahora mismo no se me ocurre, hombre, obviamente Si a mí se me ocurre algo, pues quizás si me gusta más que el vuestro O el vuestro me gusta más que el mío, pues pondré el vuestro, ¿vale? Y nada, pues eso, es un episodio piloto Tampoco creo que dure tanto tiempo para más o menos ver cómo va el vídeo Por supuesto, a partir de 12 likes, con 12 likes ya para mí es suficiente Me gustaría llegar todos los vídeos de Minecraft a 12 likes Madre mía, ¿dónde me han pensado? ¡Qué de cochinos, chavales! ¡Qué de cochinos! Hostia, qué de animales, tío Vale, pues vamos a matar ya aquí a la peña, ¿no? Tío, muérete, 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 muérete Madre mía, ¿cómo mueres? Vale, perfecto Pues eso, chavales Tengo unos cuantos objetivos El objetivo último no lo voy a decir, obviamente Ya lo veréis en el último episodio No sé cuánto va a durar esta serie Cuando yo tenga todos mis objetivos hechos en este juego Pues ya termina la serie, ¿vale? Como he dicho antes Pensadlo, ponedmelo en los comentarios El nombre que os apetezca para esta serie, ¿vale? Hombre, no me pongáis chuminadas de El tonto polla del búho No sé qué, no sé cuánto, hombre Eso no, chavales Que yo os conozco y eso no Pero seguro que a alguien de vosotros Se os ocurrirá un nombre bastante guay Bastante divertido Para la serie Y, hombre, pues ¿Por qué no ponerlo, vale? Para que vosotros seáis más protagonistas que yo Ya que siempre hago yo los vídeos Y apenas Apenas os digo nada Pues aparte de los retos que me ponéis en Call of Duty También me ponéis Podéis inventaros el nombre de esta serie Por cierto, chavales Seguidme en Twitter Es súper importante Porque dentro de poco Os voy a decir por Twitter Siempre hablo por Twitter Siempre estoy por Twitter Porque me gusta En la red social que más me gusta Y siempre estoy hablando por Twitter Y estoy conectado Siempre que me habléis os puedo contestar ¿Vale? Y voy a deciros Cuando voy a jugar con suscriptores ¿Vale? Con todos vosotros Todo el mundo que queráis No es obligatorio, obviamente Pero todo el mundo que quiera unirse Pues estaré jugando a Call of Duty ¿Vale? No sea que Call of Duty A lo mejor podemos De Modern Warfare 3 Podemos cambiar Yo que sé A Call of Duty Y War of War Yo que sé A Blackos 2 Podemos echar unos infectados Unos zombies Si somos pocos No sé Eso lo diré por Twitter Obviamente El día Lo más seguro es que Sean los sábados ¿Vale? Los fines de semana Ya que los fines de semana Nunca grabo ¿Vale? Los fines de semana Para mí son prohibidos De grabar Los fines de semana Me alejo de YouTube ¿Vale? Solamente Los fines de semana Hago subir el vídeo Publicarlo Y ver vídeos de YouTube Pero no veo Nada de lo mío Nada de grabar Y juego Juego a la Play Pero sin grabar Bueno Las dejo grabando Por si me saco algún clip O algo guapito así Gracioso Pues sí Pero nunca comento Ni nada de eso Porque es para descansar ¿Vale? Chavales Siempre grabo entre semana Bueno Madre mía Como os cuento mi vida ¿Eh? Compañeros Es que me encanta hablar Tío Soy una persona que Eso que Ah vale Es un conejo Vale No sabía que era Me encanta hablar Chavales Bueno Y aparte aquí Como estoy talando Bastante de madera Que es bastante importante La madera Para hacernos ya La mesa de crasteo Y estas cosas Pues eso La verdad También súper contento Porque voy a subirlo Estamos a 13 de julio Lo voy a subir Para la semana que viene O sea El próximo jueves Y nada Pues chavales Estoy súper contento Con todos vosotros Sobre Lo que estáis haciendo Con God of War La verdad que os gusta muchísimo Lo estáis flipando Tío Yo la verdad Pues no me No sé No me imaginaba Que os iba a gustar tanto La verdad estoy súper contento Claramente Haré más Muchos más Let's play Aparte de God of War Pues haré muchos más ¿Vale? No sé que estoy haciendo Ah vale Estaba haciendo los palitroques Que son súper importantes Vamos a hacer aquí Un par de herramientas Que hombre Siempre vienen bien Vale El piquito Perfecto Ahora este por aquí Perfecto Y H Pico Y me queda ¿Puedes soltarlo? Gracias Vale Me queda La espada ¿Vale? Una pala Y una espada Perfecto Esto por aquí Madre mía Que tristeza Todo de madera Me chifla la madera Vale Pues seguimos chavales Seguimos Uy una manzana Muchas gracias Para usted Vale Como estaba diciendo Muchísimas gracias chavales El apoyo que está dando Que estáis teniendo God of War La verdad que estoy súper contento Con todos vosotros Los comentarios De que subo más vídeos Mi compañero Cres Está topper Tío Dice que Me habla por whatsapp Y madre mía Tío Bueno Siguiendo con lo de Espérate chavales Que no puedo hacer dos cosas A la vez Que estoy mirando el móvil Que lo voy a poner en silencio Compañero Ponte en silencio Madre mía No se desbloquea el móvil Vale Es que tengo también El temporizador Vale Y lo necesito Para saber cuánto tiempo llevo Grande Perdonarme chavales Perdonarme Pero bueno Lo he dicho antes El vídeo tampoco va a ser tan largo Vale Uy que bonita esplanada Tú Pues aquí creo que va a ser mi casa Sin más dilación Tengo el agua aquí cerquita Uy 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 Que bien montado Tú muérete Tú Tú muérete Vale Perfecto Se ha muerto ¿no? Perfecto Está aquí La vida suya o algo No no ya lo he cogido Vale 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 pues chavales Primer objetivo Buscar ovejitas Ovejitas Si 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 Las ovejas Para que me den la lana Y pues Me pueda hacer mi camita Oye me encanta esta esplanada Chavales Yo creo que aquí se va a quedar mi casa Es más Es que la voy a hacer Aquí Increíble Buen sitio Buen sitio Me he buscado Es que me encanta esto De las esplanadas Vale aquí que hay agüita o algo Porque es que hay arena Por lo que veo Si 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 Es que hay agüita Bien bien Vale pues me gusta este sitio Chavales me gusta este sitio Lo que no veo son Ovejas Y minas Ni nada de eso No he visto ninguna mina todavía Eso es un conejo Tío Muérete Muérete conejo Madre mía Como salta Hijo puta Vale perfecto Madre mía Como salta Eh oveja Oveja Bien 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 Vale dos Vale me quedan una más Vale 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 No huyáis No huyáis ¿Dónde vas tú? Vale Hay estos nudos en directo Chavales Estos nudos en directo Perdonarme No solo estos nudos Mucho en directo Pero es que Me levanto super mal Tío no sé por qué Si me notáis la voz Así reventada Es porque O estoy resfriado O la alergia Yo que sé ya Yo estoy reventado Vale Perfecto Ya tengo Uuuu Ala Pues tengo aquí una mina Tú pues muy bien Perfecto Vale pues chavales Del tirón Del tirón Aquí me voy a hacer La casa tú Muere Muérete Muérete Vale Vale Pobrecito tío No ha hecho nada El hombre El muñequito ese Vale vamos a quitar Toda la hierbacita esta Y vamos a hacernos La casita Antes que Obviamente Nos vamos a hacer Una casa súper Súper cutre Súper triste Vale Pero bueno No puede dar Vale vamos a quitar esto Hombre esto es bueno Uy tío Que de agua tío Tengo arena allí Perfecto Para las cañas de azúcar Madre mía Como empezamos con el episodio piloto Compañero Vale Tío Que te vayas de aquí Que te vayas Que te vayas de mi casa Fuera Fuera Estoy impactando Parece que es un bicho O un insecto o algo Tío Fuera de aquí hombre Vale Pues aquí lo vamos a hacer Madre mía Se me caen los mocos Compañero Vale Hostia me he dejado La mesa de crafteo allí Tío Vaya cogida la mía Vale pues no pasa nada Lo dejamos allí No pasa nada Me sobran las cosas Compadre Me sobran las cositas Vale tengo una Me la voy a comer La manzanita esta me la voy a comer Vale Y vamos a hacer Espera 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 Hombre Todavía no Vamos a hacer primero Los cimientos De esta Nuestra comunidad Vale una Súper sencilla Súper Vamos Sencilla no Lo más sencilla del mundo Vale Súper sencillita Vamos aquí Pin 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 Un poquito por aquí Un poquito por allá Pin 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 Perfecto Esta va a ser nuestra casita A tope de power Tío quítate hombre Por favor A mi me va a molestar esto Vale Pues me quedo Me quedo sin madera Compañero Vale ahí hay madera Eso está bien Vale pero aquí tengo más todavía Así que vamos a conseguir Bueno y aquí tengo Casi un stack entero Así que Perfecto Vale Esto por aquí Esto por allá El suelo va a ser de madera Como no Me encanta la madera tío Me encanta súper la madera Vale Perfecto Bien Cuanto llevo de tiempo Vale Vamos a ver Tiempo de hacer la casa rápida Y si no me da tiempo Pues no pasa nada Vale Perfecto Esto por aquí Esto aquí Y si no pues pasaré la noche Es más Voy a hacer la cama ya Vale Porque es que Lo estoy viendo Que me van a matar O algo Vale La de esto la voy a dejar así ya Vale Así que vamos a hacer La Uy aquí no compañero Aquí abajo tú El colchón arriba Si no te va a dejar la espalda Hecha polvo Vale Tengo ya la de esto Vamos a hacer Ay no tengo piedra Tú compañero Vale Vamos a meternos en esa mina Que hay ahí Y vamos a coger más madera Que necesitamos Tío que pesa la puta El puto conejo tío Déjame ya Vale Perfecto 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 Venga Cogemos eso Vale Bien 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 Me encanta Vale Tío Que hay aquí Yo tengo ganas de meterme aquí Ay No veo nada tío Es que no veo nada tío No tengo ganas de meterme en verdad Vamos a coger piedra La piedra super esencial Vale Tío se me caen los mocos Lo siento aquí Oh carbón Perfecto Carbón Esto es lo que yo quería Carbón 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 Si 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 Lo que me traen los reyes magos Pues eso chavales Vosotros me imagino que os portaréis bien ¿No? Ya seáis mayores o chicos Os tenéis que portar bien siempre Si no nos van a traer nada Los reyes magos Vale Perfecto Y ahora Oh Más Uy carbón Que de carbón Que de carbón compañero Vale Ay no lo Madertita sea Para que me muevo tío Tío mamonado Vale Ya está Pues yo con esto Va de arte Así que No tengo palidro que es aquí Ah si tengo uno Así que Pongo Cuatro antorchitas Y las voy a poner A ver aquí que hay tío Ay Ey Ey Chaval Sí hombre Anda que me Ahí te quedas tú Vale Uf Me ha asustado tío Vale Pongo eso aquí Y ahora Se está Está atardeciendo tú Así que vamos a hacernos ya la 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 casa Lo vamos a hacer en la casita ya Así que aquí mismo Pipirín pipirín Soy subterráneo tío Me llaman búho Pero soy subterráneo Así de fácil Vale Ya hay aquí mucha piedra y todo rayo No importa No importa Tampoco la Quiero hacer tan grande Vamos Sin que Esto por aquí Tapamos aquí Perfecto Ahí está Perfecto Madre mía como tapado compañero Tengo la Ah si si Tengo aquí la cama Tío Que pesa la florecita Que yo no quiero flores Compañero Que yo no quiero flores Vale Vamos a quitar esto de piedra Porque aquí lo que nos vamos a hacer Es comida Un poquito de comida Y un horno Mierda Se me ha olvidado La casa Tío La mesa de crafte otra vez Tío En serio Madre mía como estoy Bueno pues hago otra Mejor que sobre Que no falte Así de fácil Esto lo dejamos aquí Y nos vamos a hacer Un pequeño horno Pirolítico Balay De esos tan Chachi que hacen ahora Vale Aquí Y ahora empezamos a Hacer un poco De alimento Vale Tengo cordero Tengo cerdo Y tengo pata de conejo Y pata de conejo A mi eso no me gusta Encha vale Vale Y nos vamos a hacer Un baúl Pues claro que si Joder Claro que si Mejor Bien El baúl va Donde Donde va el baúl Tío Donde va el baúl Donde va chavales Aquí mismo Aquí claro que si Joder Porque Ah vale Porque tengo que abrir Este Y ese Ahí que hay Vale Perfecto Vale aquí vamos a guardar Nada De momento no vamos a guardar nada Eso si Lo que nos vamos a hacer Es una pequeña escalera Porque Para entrar la de eso Así que bien Perfecto Ah y más palitroques Tú Necesito mucho Más palitroques Vale Perfecto Como en que niveles Ven que nivelazo Vale pero no tengo más carbón Así que te quito la mitad No Aquí no por favor Gracias 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 A todos Vale Perfecto 12 vamos a No suertes el carbón Por favor Por favor Vale Madre mía Porque no se desbloquea El iphone tío Vale 14 minutitos Chavales Así que vamos a dejar Aquí el listo Vamos a poner la cama Aquí Porque no te pones Porque no te pones Vale Vamos a dejar un hueco más Ahí está mi cama Madre mía Que de esto más potencia Por cierto Vamos a hacer primero la puerta Para yo no hacerla más Así que Oh Tres puertas Tú Así como el que no quiere la cosa Otra vez Que no suertes eso Hombre Eso es de mala educación Tú Tú lo han dicho a ti Ahí está Esto aquí Esto aquí Ay Ábrete Fuera Vale Perfecto Bueno chavales Pues aquí se termina Este primer episodio De la serie sin nombre Porque ahora vosotros Sois el puto protagonista Sois la puta hostia Y ya chavales Primer episodio piloto Concluido Como siempre Espero que os haya gustado Vale Pues Como os he dicho antes De verdad Dejarme vuestros comentarios En la caja de comentarios Madre mía Como estoy compañero El nombre de la serie Para saber si os gusta También Un buen like Para saber si os gusta Como he dicho Y nada 12 likes chavales 12 likes No son tantos Chavales Vosotros lo veis muchísimo Vosotros veis mis vídeos Muchísima gente Y llegamos a 12 likes De sobra chavales Bueno Como siempre Un saludo muy grande A todos Desde corazón Desde mi corazón Desde mi caverna De esta caverna Que es Espérate ya he terminado Esto ¿No? Si me lo llevo Y pongo esto Vale Bueno Esta vez sí que sí Chavales Me despido Espero que os haya gustado Votar al vídeo Suscribirse Para más Un saludo muy grande A todos Y nos vemos En el próximo vídeo Like chavales Like que os conozco 12 likes Adiós Chavales 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 Chavales